La Mara Unida Si te quites a pensar Y tienes mucho buena Y la madre La madre Y la madre Que yo no tengo la tima de nuestro lado Si yo no tengo la tima de nuestro lado ¿Qué quieres llamarte? ¿Cuál quieres ver en tu espada? Y no sé qué crees ¿Qué quieres de olvidarte? ¿Qué quieres llamarte? ¿Qué quieres llamarte?